¿Qué es el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y el tráfico de fauna? Hay dos delitos asociados a este vejamen, que es el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y el tráfico de fauna. Cuando hablamos de aprovechamiento, quiere decir de aquí las personas que mantienen, que transportan, que se benefician de esos animales, los verbos rectores son amplios cuando los tenemos como compañía. Y el tráfico de fauna hace más énfasis a la persona que se dedica a la venta, a la exportación de todas estas especies silvestres. Y hablamos también de subproductos y de flora. Pero en la metropolitana como tal no tenemos ese flagelo, no hemos detectado ninguna estructura hasta el momento dedicado a la venta. Pero hemos recuperado a través de las campañas de sensibilización, a través de la interacción y de la vinculación con las zonas de atención y prevención y mediación policial, de 305 especies a lo que va adelante. Tenemos las aras, las familias de las citáceas. Entre ellas están la guacamaya bandera, la guacamaya gonzala, la que vemos que es tricolor, la otra que es azul amarilla. Vemos también el tema de las amazonas, lo que es la frente amarilla, la barbia amarilla, la frente roja. Vemos la aratinga, que son las cotorras. Tenemos los diferentes tipos de tortugas entre los reptiles. Tenemos la boa constrictor, una que otra babilla. Son los más comunes. Bueno, también tenemos los primates, los tití y los perezosos. Hasta el momento llevamos tres capturas. Se han realizado por la tenencia ilegal de estos animales silvestres en nuestros hogares. ¿Qué pasa? Que realizamos un trabajo preventivo donde queremos que esta persona devuelva a ese animal, que a través de la sensibilización logremos recuperar la especie, que el área metropolitana haga su trabajo y rehabilite estos animales y que puedan ser liberados nuevamente, que recuperen su vida. Pero muchas veces no logramos que las personas se sensibilicen, no logramos que estas personas entiendan que esta fauna es del territorio colombiano y lamentablemente, por las personas, no por los animales, logramos allanar con el grupo Gelma de la Fiscalía, capturar a estas personas y recuperar las especies. ¿Qué pasa con las especies que se han recuperado en los hogares? Anteriormente, no logramos recuperar la especie porque la persona se negaba. Había una negación de parte de ella a hacer una entrega voluntaria del animal y lamentablemente estábamos atados de manos, no podíamos recuperar las especies, pero hoy en día con la creación de Gelma, con Policía Judicial de la Policía Nacional, hemos logrado recuperar estos animales. Con el área metropolitana y con Antioquia realizamos puestos de controles ambientales en los diferentes ingresos a la ciudad, precisamente controlando, verificando y evitando que estos animales vayan a ser comercializados dentro del área metropolitana y no solo eso, que estos animales vayan a ser dejados en nuestros hogares y que la verdad lo que estamos haciendo es perjudicándolos a ellos. Estamos acostumbrados a que a una lora le damos pan, le damos chocolate y no son los hábitos de ellos, entonces lo que estamos causando es un daño a esos animales, a los ecosistemas, y no pensamos en eso. Muchas veces decimos que si yo no lo compro, lo compra otro y no es el deber ser. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible